Voy a entrar a la gente, voy a entrar a la gente, voy a entrar a la gente, mira Re evidente es eso, eh Ah, ni creas Y espérate, ¿tienes un cofre? ¿Y cómo vas a agarrar? Ajá, ajá Eh, mira, regalo de admin capibara Ah, pero no hay nada ¿Por qué no hay nada? ¿Ya lo agarraron o no? Yo no lo agarré, tú lo agarraste ¡No caía! Qué estúpido, güey Es que ese locuchón pone una filita también Déjame a mí hacer las trampas a la próxima No voy a tener hambre ¡Puta madre! ¿What the fuck? ¿Locuchón? ¡Ay, qué babotos! ¿Qué hiciste? Cayó en tu propia trampa el baboso Ay, aquí no, como la caca ¿Quién le dijo que había minas? ¿Quién le dijo que había minas? ¡Suman, suman, suman! ¡Puta madre, men! No, ya, aquí no ¿Cómo te pones? ¿En todo el main? ¿No, dónde tuviera, amigo? ¡Se murió! Ok, ya, ya, sube, sube Ya, no va ¡No! Gracias.